Yo no sé, ¿qué más quieres de mí? Yo no sé, ¿qué más quieres de mí? Sí, yo todo te di Ya me voy, me despido Ya me voy, me despido Llegó el tren del olvido Yo hice lo que pude y no te bastó De mí te burlabas y ahora me río, yo ya me voy Me despido Llegó el tren del olvido Llegó el tren del olvido Llegó el tren del olvido Llegó el tren del olvido